¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la policía? Había asaltado un kiosco y tenía, privado de su libertad, un menor de edad. Tenían cinco revólveres y una escopeta recortada, los cuales fueron secuestrados. Tres de ellos son menores y según tenemos entendido, sin antecedentes. ¿Puede ser que sean de alta peligrosidad no teniendo antecedentes? Mire, señor, yo sobre eso no quisiera entrar en detalles porque obviamente sería violar el secreto del sumario. Le puedo hacer una referencia sobre la forma en que ocurrieron los hechos. No así sobre los antecedentes ni la peligrosidad de los individuos. En principio usted dijo que concurrió un patrullero, una dotación. Tenemos que entender tres hombres. ¿Cómo pueden ser 128 disparos con tres hombres operando? Mire, en principio le puedo decir que concurrió un patrullero con dotación completa, que serían cuatro hombres. En cuanto a la cantidad de disparos no la conozco, ni tampoco conozco la cantidad de personal policial que puede haberse somado a esa primera comisión policial. Pero el informe forense dice 46 impactos en los cuatro muertos. ¿Eso es verdad? No lo conozco al informe forense porque eso está dentro de la causa que está manejando en este momento la justicia. De modo que no quiero emitir opinión al respecto.